¡Claro! ¡Pero cómo no me he podido dar cuenta antes! ¡Es una estrategia, Ángel! Acabar con las cadenas de televisión para que no puedan informar. A lo mejor ahora mismo nosotros somos la resistencia. ¡Ah, nos atacan! ¡Junta cubierta, Ángel, por Dios! ¡Sálvate tú! ¡Sálvate tú! Por cierto, Jorge Javier no es el único que tiene problemas a la hora de dar la hora. A Sánchez Dragó...